miren ustedes son Team Shakira o Team Piqué Team Shakira no no te lo dije espere que es un pendejo a mi Shakira Shakira está charreando pero por ti no se ha piqué mola si sirve de consuelo somer nada de eso importa y el programa entero es estúpido de acuerdo Rick que tal si nos muestras lo que consideras televisión buena y nosotros nos burlamos pensé que nunca lo pedirías oye oh genial esa enzanita cristalizada conduce electrones a través de dimensiones 20% correcto como siempre Morty el punto es que actualicé nuestro paquete de cable ahora tenemos programación de cualquier realidad posible oye tenemos Showtime Xtreme no lo entiendes esto es televisión infinita de universos infinitos mira dónde tú tienes cabrón 22 cabrón yo nací en 99 claro y porque tú eres tan ignorante muy bien pedido de mierda cabrón pero qué está pasando aquí este dilumen de pene cabrón hoy se siente como un episodio de esos de Capitán Planeta que todo el mundo se une para juntar los anillos y que salga el Capitán Planeta cabrón Nata, Ema, Alex esto parece que estoy en un vídeo del 2018 del canal y mira ahí tu anillo donde tienes jota el culo cabrón en el bicho cabrón lo usó de piercing cuando juntas todos los anillos sale Manuel todo el mundo forma una parte de Manuel y si dos personas suben un brazo tacho cabrón tú eres el bicho de Ema ขos ojo a la cabeza ojo a la cabeza ojo a la cabeza ojo a la cabeza ojo a los lugares marichos mirate 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 me ves aquí me ves aquí pendejo tú eres un pendejo Dale para acá, que me voy a buscar también para caída de ese sin querer. Catri, ¿tienes el bicho grande? Ay madre, mira esto, cabrón. ¿Qué te digo yo? No puede ser, Catri podemos atiqueter como 7 pulgadas tirando para 8, cabrón, hablando para... Al genis le vio el bicho una vez. Oh, este cara me vio el bicho, el bicho mar*** este. Lo tiene como la punta de un bolígrafo. ¿A quién tú le vas en la copa? En la copa del bicho. Pendejo. En verdad no, en verdad que Argentina, quisiera que no era Argentina. Carón, estoy hablando de la copa pistón, no la mundial, cabrón, yo le voy a Macqueen. Pues ahí voy al tractor, cabrón. ¿Vieron la película de Thor? No, pero yo quiero ir a ver la voy. Ahora una pregunta, en esa película de Thor, en esa película de Thor es actor? No, es el bicho de Thor. Sao Shao Haozong wo, zin zao wo, yo bing ching. Wo heng ziao huang, bing ching. No, yo quiero decir, kito jico, no bien ching. Ay, Kikano este... Tú eres moron o tú te haces dime Tú te haces o tú? Cabrón, tanto que el pelútele me está siguiendo el morón este, vete para otro lado, vete lutea en otro lado Cae tra la boca, cajaste, cae tra la boca Cabrón, pero si eso es lógica hasta de alarme, cabrón, como tú vas a estar conmigo todo el tiempo O no? Bueno, eso no es lógica, cabrón, eso es obvio Pero para lutear algo, hoy no lutean? Si cabrón Lutean petróleo los cabrones estos Supuestamente algo en los seis que se llama Parallax, cabrón Es un Pokémon, cabrón Español Papi, la ti tiene que tener ese culo, cabrón, prensado Limpio Este cabrón, para eso me ha de 15 años te da para ver a todos Si? Y eso que no me has visto el bicho La que tú veas, a ese de 15 años también Claro, lo único malo de Alex es que es bajito. Llegó a medir por lo menos unos 5'11". ¿Cuánto tú mides? Ah, yo como 5'7, 5'6. Ah, pues yo soy más alta que tú. ¿En serio, cuánto tú mides? 5'8. Oye, es justo la minucha. Pero eso es que él es gordo, cabrón. Es que yo no soy gordo. ¿Quién te dijo eso? Él es chovy. ¿Prefieres someterte a una cirugía, pero la doctora es una mujer, o prefieres ser un año antes de que se acabe la guerra? Ya, tú estás ahí físico, cabrón. Estás buena, Ian. ¿Qué es la cirugía? Una cirugía grave. Es una importante, no es una pendeja. Cabrón, el genio tiene que tener un clase de bicho, cabrón. Tú no te has puesto a pensar en eso. Una clase de cabrón. Tú no te has puesto a pensar en eso, dice el cabrón. Cabrón, 8 pulgadas. ¿8? Normal, cabrón. ¿Y se las meten las 8? No, dejo dos afuera y están mal. Hasta que te toque el mar. Hasta que te toque el mar. Es el nuevo jingle de guapa, cabrón. Este cabrón está muriendo, cabrón. Este cabrón está muriendo, cabrón. Cabrón, tosí tan duro que el bicho me dolió, cabrón. ¿Argeni? Dime. ¿Cómo se dice no entiendo en un japonés? ¿Cómo? Nintendo. Te lo maté la mano pero el círculo. Tengo que la máquina de hacer los cajos, cabrón. Pa' que se pachequeen el te joto el culo, obligado. Cabrón, eso es lo que le hacen a los señores de 40. Cuando les van a meter el dedo pa' chequearles la próstata, cabrón. Los trepan en un gato de esos de alza el cajo y les meten el dedo, cabrón, por el culo. Fue una escalada, yo no creía que llegue ese momento a mí, cabrón, yo no quisiera sentirle eso. ¿Y cómo te limpias el culo tú cuando te estás bañando? Ah, pues es tan pendejo, no ves que tú te limpias el culo hasta la próstata, boron. A ver, si a mí ya me lo hicieron, pero va que no fue por la próstata, fue porque quería. ¿Cómo tú identificas que es la próstata? Ah, mi muchacho se te va a entorchar el bicho si ese es el G-Spot. Tú sabes las cositas, las trompetitas esas de los parties de cumpleaños de los nenes chiquitos, que tú las soplas y se desenrollan, así se te va a poner el bicho, cabrón. Esa es la TAC 56 que tengo yo. Qué mamabichos, qué mamabichosito, cabrón. Yo no me estoy siguiendo de... Ah, vete para el carajo, cabrón. Juego ando con imbéciles inútiles también. Pendejo, tengo los mismos kills que tú. Vamos pa' otra, cabrón. ¿Qué pretendes? Que vengamos a jugar este como Soki en la primera, cabrón. ¿Como quién? Como Soki. ¿Quién es Soki? Te meto a este bicho aquí. Ah, qué mierda, cabrón. Una mierda. A coger por el culo, cabrón, vamos. Cabrón, ¿y qué pasa con esos pendejos? Cabrón, que en verdad no me nace. Ni me pasa por la mente, cabrón. Tienes que cerrarlo para que la arrastre. Ha chocado, hijo del pujón, cabrón. Doni. Ajá. ¿En qué hospital tu mamá te tuvo? ¿Por qué? ¿En qué hospital tu mamá te tuvo? ¿Por qué? ¿Tú conoces los hospitales de Italia? Sí, pues si te estoy diciendo que es mi apellido italiano. Cabrón, si te soy sincera, no me acuerdo ni el nombre del hospital. O sea, que tú no sabes de dónde tu mamá te tuvo. O sea, sí, o sea, antes me acordaba, pero ella no. Mira el cabrón este, mamá, es un bicho. ¡Ah, mi cariño, mira! Ahora cada vez que hablo con un viper, no puedo decir como que viper, le digo papi viper. ¡De acuerdo, me aburrí lo que quieres! ¡Espera, espera, espera! Soy un cabrón sex symbol. Este cabrón con lo de sex symbol también. Cabrón, yo soy un icono sexual, cabrón. Yo tengo, si yo fuera Uber, tuviera cinco estrellas. ¿Quieres una Giscard? Cinco estrellas contra el tamén review. Como con seis review. ¿Cómo que? Para ver, hay que cuidarse, cabrón. Y si después me da sida y me muero como Easy E o Magic Johnson. Bueno, Magic Johnson no murió, pero pues se le fue la magia. Ahora es Johnson nada más. Está bien, está bien, cámbialo.